Ahí está, ahí está, hay formas, ahí. Mira, igual es tu boleto, igual es lo que tu parte van a resargo. Mira, bombo. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Quién quiere una entrevista? Ah, una entrevista, la gitana. Gitana, gitana. Gitana. ¿Cómo te llamas? Se llama Doña Paula. Ah, ella es gringa. ¿Cómo te llamas? Litsi. ¿Cuántos años tiene? Quince. ¿Y por qué estamos aquí? Porque están regalando juguetes y cosas. ¿Y quieres ganar? Ah, sí. Vamos a ver. ¿Y Jerónimo ahora no está regalando? Ah, no, está regalando. No, no. Ándale. Ándale.